Hola, vemos en este vídeo cómo puedes mover determinadas librerías o archivos javascripts que cargan en tu sitio web WordPress al pie o footer de tu propia página, de forma que bueno pues medidores como PegSpeak no te digan que tienes contenido javascript bloqueando la carga de la página, además porque siempre afecta a la velocidad de carga de la web y son elementos que sí puedes solucionar eso que ganas para tu sitio web. Antes de aplicar este código en el archivo Functions.php vamos a ver cómo está actualmente la web y cómo va a quedar con respecto al javascript en la cabecera de la página de la portada del sitio web y luego después de aplicar este código en el Functions.php del tema vemos cómo queda estas librerías o archivos javascripts en el footer, en el pie de la página y cómo PegSpeak deja de mostrar este aviso para archivos o librerías javascript. Tenemos un sitio web de ejemplo, es que he preferido coger un sitio web que ya tiene funcionando bastante tiempo en internet con lo cual ya hay muchas librerías o archivos javascript cargados procedentes del tema, de plugins de WordPress o de alguna función extra añadida pues a través de algún gadget en el sitio. Y esto ha provocado que con el tiempo pues se hayan ido cargando determinadas librerías o archivos javascript en la cabecera. Si yo me coloco en la página principal y le digo ver código fuente de la página y empiezo a evaluar, vemos que aquí empieza la etiqueta hit, está resaltada en un color, aquí finaliza dicha etiqueta. Bueno pues entre estas dos etiquetas tenemos una serie de scripts que cargan y uno de ellos son javascript que vemos aquí. Pues uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, nueve archivos o librerías javascript, muchas de ellas se hacen al propio sitio web y otras se podrían hacer externamente que están cargando en esta posición de la página y que podemos mover al final de la página para reducir el impacto que realiza sobre nuestro sitio web. Si analizamos el sitio con PgSpeak Insight, veamos qué nos dice al respecto. Ten en cuenta que nos estamos centrando solo en javascript. Vamos a ordenador, nos da un puntaje, 71 sobre 100 y nos dice aquí eliminar el javascript que bloquea la visualización y también el css de la mitad superior de la página. Nosotros nos vamos a quedar con lo de eliminar el javascript que bloquea la visualización de la mitad superior de la página. De hecho, si desplegamos, vemos aquí un montón de archivos javascript que están cargando unos de la propia página y otros externos. Lo importante es que si evitamos que estos javascript carguen en la parte superior de la página, conseguiremos que, bueno, PgSpeak en este caso nos quiera un poquito más. Veamos cómo hacerlo. Vamos a ir al dashboard de WordPress y lo primero, siempre muy importante, es realizar una copia de seguridad. La podemos hacer, por ejemplo, con el plugin AlinOne WordPress Migration, que nos permite hacer una copia de seguridad muy rápida y guardarla ya sea en un archivo o enviárnosla a un servicio que tengamos en la nube si tenemos el plugin para esta funcionalidad. Pero importante hacer una copia de seguridad por si acaso, sobre todo porque vamos a manipular el archivo functions.php. A continuación y después de la copia de seguridad nos vamos a ir a apariencia editor y aquí vamos a cargar el archivo de funciones del tema. Si estás trabajando con un tema principal te van a aparecer aquí un montón de archivos. Aquí lo ves, un montón de ellos. Y si estás trabajando con un tema hijo, que suele ser lo recomendable, te van a aparecer solamente aquellos de los que estés haciendo sobre escritura. En este caso nos interesan funciones del tema. Funciones.php lo cargamos con un clic y nos aparecerá el código aquí en la ventana central. Vamos al final del archivo, insertamos un espacio para separar una función de otra, copias el código del artículo que acompaña a este vídeo y guardas los cambios. Si lo has hecho correctamente no se producirá ningún error 500 y tu web seguirá funcionando, tanto el dashboard como el frontal de la propia web. Ahora, si vamos a ver el código fuente de la página, vamos a cerrar esto de aquí aunque podemos recargarlo. Vamos a localizar, aquí teníamos las llamadas a enlaces de CSS, tenemos los metas, llamadas a otros archivos y ya no tenemos aquí JavaScript. Ya no tenemos aquí todos los archivos de JavaScript que nos cargaban aquí a continuación. Si vamos al final, vemos que ahora están aquí todos los JavaScript. Vemos aquí un montón de ellos que están cargando al final, que es justo donde nos interesa. Y además al final, en el bloque del footer, que nos va a ayudar a que la página cargue un poquito más rápida y sobre todo a que PXP, bueno, pues tampoco se queje demasiado. Analizamos nuevamente con PXP la carga de librerías o archivos JavaScript en esta página. Vamos a la pestaña de ordenador, vemos que ha mejorado, hemos pasado de 71 a 75, ya es un avance. No olvidemos que nos estamos centrando solamente en JavaScript, en este caso en el apartado eliminar JavaScript que bloquea la visualización de la mitad superior de la página. Desplegamos, mostrar cómo corregirlo y vemos que ya no hace referencias a JavaScript, solamente hace referencias a la optimización de la entrega de archivos de hojas de estilo encascada CSS, pero ya no nos hace referencias a archivos o librerías JavaScript. Con lo cual, con este sencillo proceso queda resuelto el problema. Vale que este es un proceso manual, que en muchos casos puede salvarnos este aviso que nos lanza PXP y que nos puede servir para ganar algunos puntos en la puntuación o valoración que nos ofrece este medidor de carga y de optimización de los recursos que carga la página web. Hay otras opciones, como os expongo en el artículo que acompaña este vídeo, sobre todo al final, con plugins como auto-optimize, que te permiten pues hacerlo todo esto de una forma también bastante sencilla, marcando cuatro casillas, clic, guardar cambios y aplicas algo muy similar. Pero como ya sabemos que para gustos de los colores hay que siempre probar el método manual con una función y para el que le guste más irse a los plugins, pues utilizar plugins que merezcan la pena. Auto-optimize es un plugin que merece la pena, que se puede instalar en un sitio web, que sobrecarga el sitio y que tiene la misión específica e importante de optimizar la carga de JavaScript y por supuesto de CSS también y HTML en tu sitio web WordPress. Yo espero que este vídeo te sea de utilidad y nos vemos en próximos vídeos. ¡Gracias!